¿Tú sabes cómo dice un capitán de un barco cuando le dice a uno de los subalternos que haga una cosa? ¿Cómo le dice? ¡Ama el vabor! ¡Ama el vabor! ¡Volvabor! Sí, ¡Ama el vabor! ¡Tráeme esa vaina! ¡Ama el vabor! Y cuando la mujer le reclama, dice ¡Ama el vabor, mujer! Ya lo sabes. ¿Tú sabes cómo los mexicanos llaman a las hijas? ¿Cómo es? ¡Hija! ¡Ah! ¡Hija! Sí, y por eso que dicen que los mexicanos también son muy letrados. ¡Híjole! ¡Híjole! Y también son religiosos. ¡Órale! ¿Tú sabes cómo dice un chofer de la M cuando la mujer lo llama y dice, se fue Gamona? ¡Concho, qué vaina! ¡Eh! Él dice ¡Concho, qué vaina! ¡Concho, qué vaina! Y ahí va él, pasa de un pronto por la casa y le deja el tanque. ¿Tú sabes cómo dice un Mercedes-Benz o un Toyota? Ajá. Cuando quieren hacer amor. ¿Cómo? Vamos a echar un Volvo. ¡Ey! ¿En serio? Sí. El Toyota le dice, Mercedes, Ben, vamos a echar un Volvo. Vamos a hacer un Corolla. Ya, ya vamos a hacer un Corolla. Ajá, Corolla. ¿Tú sabes cómo dice un dentista cuando un cliente llega? Tengo esa muela mala, pero no tengo dinero. Dice, deja tu muela, mamá. Deja tu muela. Aquí no se fía. Aquí no coge muela. Resuéveme. Así pasó, así pasó un juego de golf entre dos dentistas. Ajá. ¿Sabes cuánto pasó? ¿Cuándo? En pasta. Ah, sí, en pasta. ¿Tú sabes que los taxistas tienen código? Sí, sí, sí. En JJ Taxi, que yo trabajaba antes. Sí. ¿Pero era taxista también? Sí, un 500 era una llamada, oíste. Sí, un 500, una llamada. ¿Pero con el taxista también? Cuando yo entré nuevo. Yo estaba practicando para Dispatcher en Taxi Monumental. ¿Qué? ¿Qué? Dispatcher en el taxista en Taxi Monumental. La casa. La casa. La casa. La casa. ¿Y el QTC qué? No, no, QTC. QTC. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Había código, verdad? ¿QTC? Entonces me llamaron a mí. el C-17 era la esposa yo creo ¿verdad que sí? era así alguien está llamando el C-17 que usted anda con un 9 que le dé para el QTH que le haga un 500 una llamada entonces ¿qué pasa? yo llegué nuevo y yo no había hecho una carrera y me llamaron un 500 a su casa DMR dile que yo no he hecho nada ¡ah! 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 ¿tú sabes cómo dice? ¿tú sabes cómo dice Bradby cuando ve a la mujer en cojera? ¿cómo? wow que movie wow que movie porque es de la película ¿eh? ¡9, 7, 1, 98, 3! ¡9, 7, 1! ¡9, 8, 3, 4! ¡9, 8, 1! ¡9, 8, 3, 4! ¡9, 8, 1, 9, 8, 12, 13! ¡9 a más para acá para acá para acá para acá para WhatsApp 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 tíralo ya ah, ah ¿tú sabes cómo dicen los empleados del Corazán cuando una ¡ş, dimeme tutte la agua Guate, guay, un bachetazo. Él decía aguajero. ¡Aguajero! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡El primero de la primera! ¿Qué tal? Bueno, me lo estoy llamando para decirle a ustedes. Aquí me voy para la mitad de la banda de público, de la mitad rica, de la mitad rica. Y esta persona suena nítida. La gente de mi que es una persona invierte el dinero bien para que la gente siga escuchando la persona, la gente que está mal pegada, dos, dos, cinco, puta. ¡Ay, muchas gracias! Aclaro, Artic, que invierte. ¡Maldito, Pedro Rodríguez! ¡Maldito, Pedro Rodríguez! Tranquilo, saludos para el vocabulario y para el juez. La gente anda prototeando por ahí. En su trabajo. ¡Maldito, ya lo que te escucha! ¡Bye, amor! ¡Gracias, bemaro! Ya se están cortando. ¿Tú sabes cómo le dice el político José Ignacio a sus hijos cuando están jodiendo mucho? ¿Cómo? ¡Te guado una paliza! ¡Te guado una paliza! ¡Te guado una paliza! ¿Tú sabes cómo le dice un compañero desde Norte a otro compañero? ¿Cómo? Loco, habla con la mujer mía. ¡Sígueme la corriente! ¡Eh, sí! ¿Tú sabes cómo le dice un paliza cuando la mujer está jodiendo mucho? ¿Cómo? Sigue jodiendo que te va a hacer un morado. ¡Eh! ¡Sí! ¡Te va a hacer un morado! ¡Te va a hacer un morado! ¡Ay, ya! Está buena, está buena, está buena. ¿Tú sabes cómo le dice el carnicero cuando compra una carne barata? ¿Cómo? La compra vaca muerta. ¡Ah, sí! ¡Sí, guado! ¡Eh, eh, eh! Está buena esa, está buena. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La compra vaca muerta. La vaca muerta. Está buena. Precio barato. ¿Tú sabes cómo le dice Floyd Mebuedes cuando cae en una vaina mala? ¿Cómo? Cae en un gancho. ¡Ay, ay, ay, sí! ¡Caí en un gancho! ¡Coño! ¡Caí en un gancho! ¡Qué vaina! Es verdad, loco. ¡Caí en un gancho! ¡Caí en un gancho! ¡Caí en un gancho! Sí, en un literal. ¿Sí, te ves? En un literal. Ya, pues, nena, cuando le venían con problemas. ¿Cómo eres? Vamos a coger lucha con gente. Ah, de hecho, yo no voy a coger lucha con gente. Así mismo, ¿eh? Eviten una polémica. ¡Caí en un gancho! ¡Caí en un gancho! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Bien, hermano! ¿Cómo? Mira, hijo, él. Ah, porque hermano mía. ¡Claro! ¡Ey, ey, ey! ¿Tú sabes cómo dice el pianista cuando lo trape el sol, se lo tiran? ¿Cómo? No me toque esa tecla. ¡Eh! ¡Sí, sí! ¿Y los guitarritas cuando se encojonan? ¿Cómo? Yo cojo una cuerda. ¡Ay, ay, ay! ¿Es verdad? ¿Cómo se coge? ¡Vean, loco! ¿La cogen ellos? ¡Brián! Y un músico sin bañar, diablo, es un bajo de siete cuerdas. ¡Ah! ¡Maestro! Un bajo de siete cuerdas. ¡Un bajista! ¡Un bajista! ¡Un bajista sin bañar! ¡Un bajista sin bañar! ¡Está buena! La escopeta que ya con el guachimán. ¿Cómo? ¡No me sobe! ¡Eh, sí! ¡Bravo, bravo! ¡No me sobe! ¡No me sobe! ¡Vegan a este! ¡Está buenísimo! ¡Si tú quieres usar el tirador! ¡A mí no me sobe! ¡A mí no me sobe! ¡Está buena de castigo! Cuando la mujer del músico es muy movida, dice, hola mi conga, porque... ¡Eh, pues lo cuero! ¡La conga dice cuero, lo cuero! Esa tipo es una conga, ¿eh? Sí, es un cuero. Cuando la mujer del panadero está aquí ya con él, ¿tú sabes cómo le dices? ¿Cómo? No me sobe, yo no soy pan. ¡Ajá! A mí me copeta, pero en pan. Oye, ¿tú sabes cómo le preguntan las papeletas de 500 a las de 1.000? ¿Cómo? Por los hijos. Y lo menudo. ¡Ah! Los muchachos. Y el dueño de la armería, cuando viene la mujer y dice, oye, quiero que me regalen 5.000 pesos, pasaron, eso va y no es vitoria. ¡Sí! ¡Eso va y no es vitoria! Y tú sabes cómo se dice, esa mujer ha estado con todo el mundo. ¿Cómo? Esa es la guayaba, esa guayaba más que una guayaba. Es guayaba. Bueno, guayaba, guayaba mucho. ¿Tú sabes cómo le dice a Binadel al chofer, cuando el chofer le dice, a Binadel, ahí atrás viene mucha gente. ¡No mire pa' atrás! ¡No mire pa' atrás! ¡Y se va a chocar! ¡Mira pa' atrás! Eso no. ¿Sabes cómo dice el pelotero? ¿Cuándo tú lo desafías a pelear? ¿Cómo? Ah, pero tú crees que yo soy un flag. ¡Ah, de verdad! Eso es así. 9-7-1-9-8-30, vamos allá. ¡Que llame la gente! ¡La, la, 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 la! ¡Que llame la gente! Como le dice a quién. ¡Que llame la gente! ¡Ayúdeme! ¡Que llame la gente! El pelotero cuando tú le pides alguna receta. ¿Qué dice? ¡Pago atrás! ¡Ah, claro! Es verdad. No se poncho. Oye, pero el capitán tiene pobre policía de nuevo macaneado. ¡Para todo, pa' allí! ¡Para allí! ¿El diablo? ¿Cómo le dice? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, amigo Gordy! ¡Ey! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y ahora eres dueño del camión, loco. No, del río. Más o menos, más o menos. Ah, qué bueno. ¿Y si tú en tu propia agua? Todos los días le escuchan que sea difícil de... De conectar. ¿Te entra tu agüita todos los días? Te entra alguna chiquita. ¿Y después te hace algo, Gavitillo? Viven descarriados como los cristianos. Así mismo es. Hermano, cuenta, ¿cómo le dices qué, a quién? A veces la gente dice que tú crees que uno es loco, pero tú eres remasado. ¡Ah! O yo soy más loco que tú. Yo he escuchado gente también, cuando alguien encuentra a uno que es más loco que él. Este es un loco y lo ejerce hoy. ¡Ah! Sí, sí. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gordy! ¡Ey! ¿Tú sabes cómo le dices David Anderson cuando quiere la mujer que le empreñe? Ajá. ¡Chin, chin, afuera! ¡Hablamos ahorita! ¡Eh! ¡Me entendi! Mira, ¿tú sabes cómo le dice Ernesto Jerez a un trabajador de corazón? ¿Cómo? ¡A lo profundo! ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos por ahí en la cabina? ¡Bien! ¡Buenos días! ¡Está todo bien! ¡Está todo bien! ¡Todo bien! ¿Tú sabes cómo le dice el marido a la mujer cuando la mujer le pide algo? ¿Cómo? La situación es difícil y aguantarlo no, pues... ¡Divino, divino! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Divino! ¡Buenos días! 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 ¿Tú sabes que yo voy a gimnasio todos los días y escuchándolo a ustedes? ¡Ah, pero tú vas con energía! ¡Gracias! ¿Y cuántas las que te has... ¿Y cuántas las que te has... ¿Tú haces cuando oyes hablar? ¡Buenos días! ¿Quieres decir que nosotros somos la creatina tuya? ¡No, claro, claro! ¡Ey! 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 Oye, ¿tú sabes cómo dicen las mujeres a los hombres cuando quieren dinero? ¿Cómo? ¡Papi! ¡Ey! ¿Tú sabes cómo le dicen? ¿Y cómo es tu nombre, hermano? ¡Rober de Bonao! ¡Rober de Bonao! El físico de Bonao. ¡Rober el húmedo, es de Bonao! ¿Tú sabes cómo le dice un haitiano a otro cuando llega de aquí para allá? ¿Cómo? ¡Tú sí estás blanca! ¡Eh! ¡Ah! ¿Cuándo de aquí llegas? ¿Tú sabes cómo le dicen? La esposa del colmadero, cuando él se pierde un día, que llega tarde de comprar. ¿Dónde tú estabas? ¡Dame detalle! ¡Dame detalle! ¡Dame detalle! ¡Dame detalle! ¡Dame detalle! ¿Cómo le dice el gerente de un banco a la tipa cuando ya casi está llegando en el acto? ¿Dónde te depositan este dinero líquido? ¡Eh! 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 A la mamá y al papá nos le cobran, eso es... Bueno... La mujer de Jochi Jochi, cuando Jochi Jochi duran dos días, desaparecí. Jochi Jochi es el humorista. El humorista, el cuento de chiste. ¡Ajá! Ella le dice, no me hagas un cuento, que yo no te lo voy a creer. ¡Eh! 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 No me hagas un cuento. No me hagas un cuento a mí, ¿eh? Sí. ¿Cómo le dice un empleado de corazón a otro que hay trabajo? ¿Cómo? Afectan una calle allí. ¡Eh! ¡Eh! Yo pensé, loco, te tengo una picada. ¡Una picada! ¡Ese son dos pollitos! Es lo mismo, es lo mismo. Ese aplica para el mosquito también, la picada, el mosquito y el trabajador. ¿Cómo le dice la mujer de bombero cuando tiene ganas? ¿Cómo? Apágame este fuego. ¡Eh! ¡Sí! ¡Déjame la manguera! ¡Déjame la manguera! ¿Cómo le dice el supervisor de McDonald's a un empleado cuando él está aquí ya? ¿Cómo? Pero Mac-Man. ¡Eh! ¡Pero Mac-Man! ¿Y tú sabes cómo le dice la cajera al gerente de McDonald's? ¿Cómo? ¡Me encantas! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! Dejate detrás de Mac-Utica. ¡Ay! ¡Qué más putica! ¡Ay, Dios mío! ¡May servilleta! Eh, no, el empleado está coberta. Está coberta. Está coberta. ¿Qué? Que le dice al jefe. Se me fue. Se le fue. ¡Buenos días! ¡La plata está coberta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Un pequeño de moca! ¡Eh! ¡Disto! ¡Incrimente! sácame bueno lo entendí ah si sácame de Juan Soto campeón Soto tu querrías decir que como le dice la empleada de Taco Bell a su esposa si es lesbiana vamos a hacer tortillas eso es por ahí va por ahí cuando el marido o sea cuando la esposa de un marido que trabaja en KFC llega de primero y ella dice yo te apoyo yo te apoyo general hello huevo 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 oye tu sabes como le dice el hombre a la mujer en la cama cuando es muy caliente le dice muévete un chin y ella le dice pa que mi mamá me lo va a entrar y él le dice no mami pa sacártelo ese es el hombre rápido el violador rápido es rápido es rápido era tocaba una puerta ese grito era más uy diablo pero si era eso es un chiste tú sabes como le hicieron el rap le hicieron una como una rutinita de chiste esa huella es rápido di que bailando abriendo un chin ay pa meter no era eso para entrarlo no para sacarlo el esposo de la mujer policía como le dice métemelo preso métemelo preso métemelo preso yo tenía un tío que le dio que era policía y yo dije que él metió una mujer borracha una vez y le daba di que ella di que policía ven dame por los barrotes buenos días yo tenía pegado buenos días los hijos de puta wey escúchame todo lo que tú dijiste amén óyeme un amigo mío puso una fábrica de hielo y yo le pregunté dime mío cómo va el negocio me dijo yo no me metía en esto esta vaina está frío así pasaría por una funeraria que tú dices el dueño de cómo va el negocio esto está muerto ay Jesús en serio la cosa está dura la cosa está dura yo quería tú sabes que como yo estaba buscando un sitio para un barcito yo fui por el ingenio por ahí es un punto muerto ah pero digo yo en el cementerio ah yo pongo ahí bar la fosa fosa bar más muerto más muerto que lo poco mi negocio está fríamente calculado ah buenos días hola vencer chapulín buenos días ¿cómo fue hermano? ¿cómo fue hermano? un nuevo más grande ¿qué? 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 no espérate espérate es una adivinanza la vipa ¿tú sabes cuál es cuál es la tita favorito de los ciclistas? ¿cuál? José Luis Pedale y se marchó en los videos de los blues usaron lo que decía a Doña Florinda al chavo a Chepirito cuando estaba metido en chapulín dale coño hasta que se ponga colorado ese comentario no me simpatiza y cuando que ella estaba encendida en calor ¿tú sabes? dame coño el chimpote el chimpote y yo y cuando él estaba sanazo que no quiere levantar ¿tú me viste la chiquitolina fue? ñiu hay el problema y cuando duramos se lo sacaban míralo ahí míralo ahí Juan Lopito de la casa ¡pollo! listo no se oye ¿no? ¿cómo fue mi hermano? que sufre claro amigo mío lo fue a buscar en la funda de hielo y la puse encima y lo devolvió agua ajá ajá que se le derritió la funda a la puse ya no sé qué raro no he dicho el clásico de un liceí un liceí negociando con un mocano y un santiaguero te da lo que me quieren meter al medio a mí ¡ah! sí ah yo pensaba que era del liceí que se volvió aguilucho porque para que se muera un liceí que se muera un aguilucho ¡ah! ese otro 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 un saludo primero a todos a ustedes y a los muchachos de San Epo ¿ya? ya gracias como dijo el presidente de la primera dama ¿qué? que tengo un decreto para la noche ¡eh! ¿cómo sales tú decretada de aquí? ¡eh! de la noche decretando y decretando hay leyes y leyes y mandato y mandato ¿y cómo dicen algunas mujeres cuando quieren tener relaciones y no lo dicen directamente Soto? la tuya por ejemplo ¿cómo te dice cuando quiere tener relaciones? yo tengo muchos que no he hecho nada ¿ah sí? ¿ella te dice? ¿ah sí? una querida la mujer ¡ah! no, yo te iba a decir esta feo de forma que ¿cómo te dice? ¿cómo me acicala? ¿cómo te dice porque ella quiere porque no te dice directo? tú estás flojo ¿en serio? tú estás viejo tú estás viejo ¡ay! ¡ay! y ahí vienes tú a demostrar a demostrar y tú vienes cocinando te va a la cabeza el carro exactamente me bebo un un de sin triplos ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué diablo es eso? una vaina que de sin triplos pero eso suena como a la cánter de sin triplos sí, para rebajarla ¡ay Dios mío! ¡buenos días! ¡qué diablo! ¡cuál es tuya! ¡cuál es tuya! cuando la mujer me llama me dice ¡perúntale! ¡acá! yo sé lo que hay ¡eh! 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 cuando tú tienes cuando tú tienes muchas que no la con la mujer ella te dice vayan acá cuando se acaba la cuarentena ¡eh! ¿tienen cuarentena? sí cuando se acaba la cuarentena cuando se acaba el castigo como le dice la la vinadera a la esposa cuando cuando también cuando quieren intimar prepara la una que te voy a meter de voto ¡eh! lo que yo supe que Abinader cuando termina dice excelentísima primera dama ¡eh! ¿cómo quedó todo? excelentísima primera dama excelentísima ¡wow! ¡cansado! ¡herón! ¡buen día! ¡Hola! ¡Carlos Gómez! ¡el pobre! ¡el pobre! un saludo para el pollillo de moca ¡mío! como hace poco ¡óyeme! ¿cómo dice la mujer del Zacatecas? ¿cómo dice? ¡en tierra, verdad! ¡eh! 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 cuando la esposa del presidente está floja le dice ¡supérate! ¡supérate! que te tengo 1500 de motivación ¡eh! ¡eh! pagó único bueno, bueno, bueno dale ahí ¡sí por el Guasa! ¡muchachones! ¡hey! buen día Roberto de este lado ¿tú sabes cómo le dice la el del centro de internet a la a la esposa cuando ella le tocó un tema de que mira tú andabas con tal tipo hay cambio a mesa página pasa un buen día ¡eh! ¡cuídate! a los mirabal hay cambiame esa página hay cambiame esa página hay cambiame esa página ¿tú sabes cómo le dice una enamorada a un tipo que trabaja una lavandería ¿cómo? esta noche no me deje planchar ¡hello! ¡buenos días! ¡hola! ¿cómo están todos? un saludo un saludo para Ari Tuta un saludo para el chivato el chivato de Tuta gracias el chivato de Tuta a todos ustedes ¿cómo le dice? muchas gracias ¿cómo no? ¿cómo cojo la llamada los que son dueños de la funeraria? ¿cómo? ¿cómo lo hacen? ¿se murió? ¡ah! ¡envediado! ¡ah! ¡ah! ¿se murió? ¿se murió buena? ¡ay, ey, ey! ¿y que hasta serio se murió o se jodió? si el muerto está muy hediondo más que el cero ¡eh! 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 y si un familiar está boqueando aprovecha el especial dos por uno tres ¿tú sabes cómo le dice el presentador de televisión a los habladores? ¿cómo? ¿ustedes creen que yo no sé lo que ustedes hablan de mí detrás de la cámara? ¡eh! 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 ¿cómo le dice la esposa de un salvavidas que el tipo es impotente? ¿cómo? tanto no da para morir en la orilla ¡ah! ¡ah! ¡aestro! ¡buenos días! 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 ¿tú sabes cuando Lionel tenía relaciones con Mayra Arisa? ¿cómo le decía? ¿y él le terminaba de una bella arriba a él decía ¡eh! 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 yo no sé por qué tú quieres cuatro años más ¡eh! si tú en diez minutos o en veinte o en media hora no hacen nada ¿eh? no porque tú sabes que rápido leonel se cita con los libros ¡arre! ¡con la que barre! ¡híjole güey! déjame decir fierro 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 ¡eh! ¡eh! ¡eso sí de su puta madre! ¡eh! la tuya que mi comadre y se lava tranquilo güey que la tuya que se me hambre ¡eh! y la tuya se lava el chochote con vinagre la tuya que bombero eh Soto me lo enseñó pero yo me acuerdo güey ¡ay! se te olvidó se te olvidó el busta ¿sabes tú qué le dice un pez al otro pez? ¿qué le dice? nada ¡ah! 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 ¿qué le dijo? ¿sabes qué le dijo a la señora gallina al gallo? ¿qué? ¿qué le dijo? le dice le dice ¿para dónde vas pinche viejo? pues voy para voy para donde mi compadre tranquilo güey que aquel que tiene los huevos soy yo ¡eh! literal usted va como yo diga ¡ah! ¡arre con la que barre! ¡guay! ¡gusta! cuídate ¿sabes lo que le dice la mujer de un de un hombre que trabaja en telecomunicaciones jodiendo con la banda de teléfono ajá cuando ella tiene problemas en la pista ¿qué te recomiendas? dice el tipo ve una fibra óptica ¡eh! una fibra óptica ¡eh! ¡buenos días! ¡muy buenos días! ¡hola! ¡jole, jole! yo voy a regalar cinco mil a dos mil pesos y van a apuntar mi número para que me llame el que vaya a una oficina desde el norte y diga Luis Cuatro Más ¡eh! ¡ay! 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 el que vaya ahora mismo a una oficina anótame el número de él yo voy y lo digo ve ve y tiene que para el video tú apu ve dame el número tuyo ¿y tú sabes lo que le dice el pueblo ahora a este gobierno ¿cómo? se van ¡ay! como le dijimos a ustedes en las elecciones pasadas se van y se fueron ¿sabes cómo le dice un reloj a las relojas? ¿cómo le dice a las relojas? cuando están haciendo el amor dame la hora ¡ay! dame la hora ¡ay! dame la hora y dice coño espérate se me cayó a la minutera cuando tiene una una flacidez el reloj dice dame un minuto espérate dame un minuto dame un minuto espérate pero la reloja dice tú termina en un segundo ¡ay! tú termina en un segundo ¿cómo le dice la mujer al guachimán? ¿cómo? si tú vienes a trabajar no te me duermo ¡ay! ¡ay! a Jesús ¡buenos días! ¡buenas! buen día ¡bueno, mierda! ¡bierro! tú sabes tú sabes cómo le dice Frank mira a la mujer cuando tiene un par de días que no le da nada ¿cómo? así no ¡ay! así no ¡ay! ¿y tú sabes lo que le responde a ella cuando él llega de una vez? ¿cómo? me engañaste como una niña chiquitica no cuando él le tira a uno un venoso por whatsapp y se junta a personas y ve que es un cabo de vela ¡ay! y que un venoso ¿sabes qué le dice? oye ¿qué le dice la esposa levanita encojonada con el tipo? ¿cómo? aquí no hay mamadera aquí no hay mamadera aquí no hay mamadera lo que quiere está dando estilla todos los días y ese teléfono tuyo que nada más hace ring 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 hace un pino nuevo parece un pino nuevo mira, mira, mira tan buen caobo me va a gastar la cola es mejor tener que dar cómela ¿no? y no estoy ¡ay! 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 eso me viene de pichando esta mamá cuava ay, mi madre quiero un mazo de cago y un pinito tratado mamá cuava buenos días buenos días saben de casualidad que él dijo un mosquito a otro mosquito ajá ¿qué? pues no saben no yo tampoco ay, ay, ay loco le dijo loco te tengo una picada hello hello buenos días hola buenos días le voy a hacer un secreto a usted de la romana ¡eh! la romana ¡eh! que vive la romana serie 26 serie 26 Daniel está en sintonía con nosotros desde allá siempre le voy a hacer un secreto adelante ¿sabe cómo me dice la señora mía cuando yo me le subo a hacer un delincuoso? ¿cómo? te dio permiso la otra pestra eso ¡ay! 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 yo no sé pero esos son los mejores talcos peleando ¡quillado! 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 eso es el final es verdad cuando hay una vaina porque ellos empiezan ¡eh! dimiéndase esto ella te hace sí porque eso es de la naturaleza por ejemplo el tiburón la tiburón hembra sí el tiburón tiene que morderle un pedazo de cola y llevarle un pedazo para poder hacerle el amor ¿en serio? sí es salvaje el sexo más salvaje es los demonios de tamaño sí se cortan y se caen a mordir de todo claro ¡ay Dios mío! bueno el hombre parecido el hombre tiene que arrancarle la extensión a la mujer ¡ah! ¡ah! y ella se mira aquí y ahí ¡ah! ¡buenos días! muy bueno buenos días ¡hola bebor! ¡hola sata mamá! digo mamá sata mujeres al poder eh que me acordé ahora ¿tú sabes que le dijo una chapa? otra chapa ¿qué? el pasillo lleve ¡ay! es otro tema ¿sabes que le dijo el mecánico al hijo del que estaba peleando? ¿con qué? ¡ah! 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 y a la mujer también oye pero tiene como tiene como destrías tú ahí sí y cuando la mujer le dé con el mismo tema reclamándole ¡eh! pero sácame la tuerca sácame la tuerca ya el hijo del llavero que se casó el hijo del llavero el llavero y le dice a la mujer pero es que tú no abres es que tú no abres es que tú no abres el hijo del llavero el hijo del llavero el hijo del llavero el hijo del llavero sí, sí, sí es un chiste cerrajero cerrajero tú sabes que le dijo el dueño de la fábrica de aceite el hijo aceite de oliva pero es muy acertoso diablo maestro diablo maestro tranquilo diablo al final hola hola no se pega todo ¿y cómo se va a decir? ¿cómo lo dicen? ¿el qué? el maeño el doble bota flojo Jordi ¿qué le dijo una mano a otra mano? ¿una mano a otra mano? sí hey mi hermano no, no ya ¿cómo fuimos? te quiero dar con el índice hey, hey, hey te quiero dar con el índice está bien, está bien ahí te quiero ¿cómo fuere? él no es maeño ¿por qué? te está haciendo quedar mal así no finalmente dime Soto el alfa como llama a la mujer para hacer el amor ¿cómo? mami ven acá súbete en el tubo súbate yo pensaba que era vamos para Singapur 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 y después te que voy a dar por culacán 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 y ya termina que las abolas se me inflan claro que se me inflan súbete en el caballo y si se le está molestando y él ay, ay, ay ay, ay porque acuérdate que él le dijo ponte un condón y ahora dijo a caco, pelado el diablo tú sabes que ella se llamaba Pamela Chuchu Pamela cuando le daba duro ella gritaba como Tarzán como se la sacó no la saca nadie cuando le dio ella se quejó escúchame no sabía que te molesta déjame darte la mamada la mamada es que la cama bota fuego fuego falla, falla a ella le gustaba más el césar y fui y ella el rato pidiendo cacao y ella nada más tú me llamas Panamá chingal Panamá chingal Panamá llámame para otra cosa cuando le dio por detrás salió cacao, cacao cacao, cacao ay vamos mal ya ay Dios mío que sucio el tema buenos días buenos días muchachos tú sabes como le dice el muchacho que llamó del camión que llegó y después le dijo ah pues ya tú eres el dueño del camión el tipo le dijo sí ya me estoy manejando mejor me estoy manejando mejor cuando tú le decías algo a Steve Jobs ya le gustaba Apple está bien Apple está bien cuando la mujer desde que maneja los caballos uno entra ¿cómo voy a trabajar? y dice no yo voy en coche ah bien yo voy en coche vamos en coche el panadero como tú estás sobando tranquilo ¿en serio? y tú mismo en escopeta y no hablamos en escopeta y todo y eso no va y no es pistola son varios se puede sobar de diferente manera te perdonamos ¿quién más? 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 ¿quién más?